Hola que paso Crispines de youtube en este momento vamos a jugar lo que es Marvel Contest of Champions les doy la bienvenida a mi primer vídeo de este canal y pues por lo pronto vamos a abrir lo que son 25 cristales lo cual pues una de las cosas más divertidas de este videojuego o esta aplicación vamos a abrir 25 cristales procurando que sean cristales de personajes y pues bueno por el momento pues si he juntado pues unos cristales que son muy interesantes tengo de tres estrellas de cuatro estrellas tengo premium y tengo ferreo de tres nivel 3 y libertador de nivel 3 este vamos a empezar con los cristales de tres estrellas les parece vamos a ver digo pues realmente no es muy muy importante los personajes de tres estrellas pero bueno este ya que pues llega el punto en donde solo te interesan los de cuatro estrellas o los de cinco estrellas pero bueno vamos a ver que nos da este cristal bueno nos dio a la viuda negra que pues pues la verdad no me agrada mucho porque es de tres estrellas tengo una de cuatro estrellas que está muy interesante ya que con su ataque 2 quita bastante daño e inclusive personajes de su mismo nivel pues les dan su madre bueno pues si quisiera pero pues cuesta muy caros y por el momento estoy ahorrando para tener voluntad 2 ya que tengo voluntad 1 pero ya casi me falta muy poco me faltan aproximadamente 130 runas para tener voluntad 2 bueno hemos abierto el primer cristal ahora vamos a abrir el segundo cristal de tres estrellas que pues bueno es lo que les digo que no pues ya ya no nos interesan tanto los los personajes de tres estrellas pero lo que sí me interesa es quizás un black panther de tres estrellas ya que lo tengo creo que aproximadamente en el nivel 73 de duplicado y pues bueno después de que tú tienes un personaje en 99 este te comienzan a dar cristales para un puño de hierro esos de los que traen un traje blanco si tu personaje es de tres estrellas y lo duplicas a 99 te dan uno para un cristal para un personaje de cuatro estrellas que sería puño de hierro este y pues bueno como les comento ya tengo black panther muy duplicado bueno entonces ya odio esto que sin querer le aprietes a otro cuando lo quieres mover la pantalla ahora vamos a abrir uno de cuatro estrellas como la ven que personaje les gustan a ustedes a mí me gustaría tener un personaje muy chingón acá pues de los que más conocidos pero me gusta mucho volver este como lo dejaré lo dejaré correr o lo dejaré bueno déjalo apretar y bueno quisiera tener un wolverine de cuatro estrellas rayos me dio una porquería ese mono ese personaje lo odio pensé que me iban a dar a miles morales y pues si era una buena opción pero ese personaje que me acaban de dar la verdad saca canas verdes como como se podría decir pero bueno ya que este es nuestro primer personaje de cuatro estrellas por el día de hoy y en lo personal no estoy muy muy satisfecho con el personaje pero bueno vaya de cuatro estrellas pero hubiera preferido un wolverine aunque para las guerras no es muy bueno wolverine porque la mayoría de los personajes rivales tienen voluntad entonces si tienen voluntad 3 entonces pues no nos conviene ahora vamos a abrir cinco cristales premium como la ven vamos a abrir los que están acá este vamos a abrir los vamos a abrir los vamos a abrir los a ver que nos dan vamos a abrir uno dejándolo correr solo ya que cuenta la leyenda que hay un digamos como un truco para sacar personajes de cuatro estrellas ya que son los que nos interesan dejas correr uno y después el otro tú lo aprietas para que se abra y el tercero lo abres de golpe o a mí una vez me ha funcionado dejándolo apretándole también pero en los personajes que me salen como opciones abajo me aparecían bastantes de cuatro estrellas que de hecho eran la mayoría casi no había de dos estrellas que son los que más odiamos bueno esto lo vamos a abrir ahora digo pues este tal vez si tuviera una estrategia de apretar los personajes de abajo y en los cuales aparecen podríamos obtener uno de cuatro estrellas más fácilmente pero bueno realmente les soy sincero no no tengo mucha suerte yo en los cristales premium para sacar personajes de cuatro estrellas este dicen que si tú le aprietas después de que pasan bastantes de cuatro estrellas es muy muy probable que te aparezcan en cuatro estrellas bueno por poco nos dan uno de cuatro estrellas maldita sea pero bueno nos dieron una porquería de drags y bueno no porque drags se hace necesariamente un personaje porquería sino que pues realmente es porquería porque de dos estrellas ningún personaje de dos estrellas es bueno porque además pues no sé no recuerdo cuántas duplicados te da cada vez que tú lo duplicas pero son muy pocos y en el de tres estrellas te da creo que son tres ocho los que te dan en el de cuatro estrellas te da 20 entonces pues el de dos cuánto te puede dar bueno ese personaje es muy bueno en realidad aunque sea de tres estrellas es bueno porque tú cuando lo utilizas pues elude automáticamente y por eso es bueno porque a veces te empiezan a tres estrellas o cualquier personaje de cuatro estrellas hubiera preferido que me saliera ese black panther que iba a aparecer de tres estrellas pero me salió una porquería de un tron bueno bueno entonces pues bueno vamos a ver todo lo que nos dieron pues bueno ya ya nos dieron algunos cristales que nos podrían servir para juntar uno de tres estrellas o uno de cuatro estrellas seamos como que muy agradecidos con el universo ahora vamos a abrir uno de los buenos unos de los que he estado juntando durante aproximadamente un mes vamos a ver qué nos dan este vamos a abrir un cristal ferreo de tres estrellas se pone que aquí me dan uno personaje de cuatro estrellas pero bueno vamos a ver obviamente nunca abierto uno ya que con trabajos conteste pero la pregunta es miren o miren todo lo que nos pueden dar espero yo un personaje de cuatro estrellas o este uno para poder a una de esas como piedras para poder miren eso es genial eso es muy bueno porque ya con ese puedo subir de nivel a mis personajes de cuatro estrellas o el de cinco estrellas que ya casi tengo me falta muy poco para tener uno de cinco estrellas y me piden lo que es creo que uno uno de esos para poderle subir el nivel 2 bueno bueno vaya pues creo que fue algo muy bueno lo que nos dieron ahora vamos a abrir el cristal libertador 3 este está muy caro sí pues en todo el mes 15 días creo que nomás puedes adquirir uno vamos a apretarle ahora lo pendejo esperamos que no nos den esas porquerías es de estas cosas que están ahí abajo bueno me dieron una porquería bueno me dieron nueve mil pero realmente no me gustan esas cosas prefiero un personaje de cuatro estrellas o lo que nos acaban de dar hace unos instantes bueno pues éste me siento un poco mal bueno vamos a que les parece vamos a abrir otros 14 premium 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 aquí está vamos a comprar 14 bueno vamos a abrir 14 porque quiero dejar unos pues para quiero tratar de que cada que haga un vídeo abrir por lo menos un cristal de cuatro estrellas entonces si quiero que sean unos 25 entonces por eso pues para ir ahorrando en el otro creo que esto es muy lento uno por uno pero pues si lo compras de 10 en 10 pues tienes que comprar uno de 10 y regresarte y pues ya ven que este juego carga para todo bueno vamos a abrir estos 14 vamos a primero a dejarlo solo 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 eh 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 bueno 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 creo que no le gusta mucho bailar a este cristal bueno o creo que le gusta bastante ya llevo con una hora dando vueltas pero bueno algún día se tiene que detener y bueno bueno parece que se detuvo vamos a ver que nos dan que nos dan uno de cuatro uno de cuatro uno de cuatro wow rayos uno de dos de hecho casi casi ni siquiera me fijo quien es el que nos dieron porque no no me importan los de dos estrellas ni los de uno ah claramente este lo vamos a detener de acuerdo ehh vamos a detenerlo ahora oh eso de estar hablando mucho mucho pues como que te deja medio seca la boca ahí y con este calor que estaba haciendo pues creo que hace todavía más calor así se te seca la boca bien gacho y no te permite hablar y te da como ganas de toser bueno no nos interesa este también lo vamos a detener este lo vamos a detener ahora uno de cuatro uno de cuatro uno de cuatro oh rayos pero me ponen dos rocket pues les digo parece que no me lo piden dar bueno vamos a ver quítate de ahí deja en lugar a otro a otro personaje bueno bueno vamos este lo vamos a dejar correr solo a ver si tenemos fuerte para obtener uno de cuatro estrellas que bueno como les dije anteriormente mmm no soy de mucha suerte para que me den estos personajes de cuatro estrellas en cristales premium pero bueno si me han salido en una ocasión me salió un Iron Man el cual pues ya lo tenía y lo duplique y pues creo que también un Venom creo que también un Venom me lo me lo gané así y también lo duplique lo cual después son muy muy buenos los personajes duplicados de cuatro estrellas aunque en algún momento fueron muy raros ah rayos oh maldita pantalla se detuvo en el personaje uno de los personajes que yo quería viuda negra es que tengo una viuda negra de cuatro estrellas pero no la tengo duplicada y pues es bastante buena sin duplicar ahora duplicada tiene que ser mucho más buena digo no necesariamente la persona la personaje que sea que esté muy buena si no me refiero a que el ataque 12 es increíble este lo vamos a detener ustedes digan ustedes digan no no me dicen bueno lo voy a detener yo mmm bueno 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 pues eso oh me miren vieron que me aparecieron muchos de cuatro estrellas abajo y me terminan dando una porquería pero este al parecer el truco funciona de por lo menos me lo hubieran dado de cuatro estrellas para duplicar el que me acaban de dar que por cierto no me gustó esto lo vamos a dejar correr veamos si tenemos suerte si lo dejamos correr suerte queremos un Wolverine de cuatro estrellas mmm miren yo tenía pensado para el primer video que iba a subir abrir un cristal de cinco estrellas ya que me falta muy poco pero este realmente pues como últimamente nos han puesto personajes rivales casi imposibles de vencer en la guerra pues no hemos ganado muchas veces como que nosotros quisiéramos entonces pues bueno se lo vamos a detener y pues me he tardado un poco más en conseguir mi mi personaje de de cinco estrellas o mi cristal pero bueno falta muy poco yo creo que aproximadamente en unos 15 días mmm cálculo ya tener mi mi cristal de cinco estrellas nos faltan nos faltan seis seis de estos y para finalizar vamos a abrir otro de cuatro estrellas que tengo ahí guardado nos están dando muchas porquerías muchas porquerías bueno disculpen pero no 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 me gustan los personajes de dos estrellas este que era no recuerdo bueno lo vamos a soltar lo vamos a detener a ver si tenemos suerte por lo menos fueran personajes de tres estrellas ya que los personajes de tres estrellas como es más accesible tenerlos duplicados y en algún momento podrían ser un poco más importante que algunos de cuatro estrellas además de que los de cuatro estrellas pues es muy imposible casi subirlos a rango cinco creo que nunca he visto uno a rango cinco entonces pues bueno mis personajes de cuatro estrellas están todos en en el rango tres en nivel máximo pero bueno ya voy a poder subir de nivel a otro porque ya tengo tres catalizadores de cuatro estrellas lo vamos a detener también a ver que pasa no miren parece que me quieren dar a ese personaje oh rayos siempre me pasa lo mismo por por una instante por digamos por un lugar podría tener otro personaje de cuatro estrellas esto lo vamos a dejar rodar solo a ver si de esa manera podemos tener un poco más de suerte ya que al parecer no hemos tenido suerte no 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 más tenemos un personaje de cuatro estrellas que fue en un cristal de cuatro estrellas que era obvio que me hubiera uno de cuatro estrellas pero me dieron un personaje bien gacho que a mi en lo personal es uno de los personajes que menos me gusta ya que es muy lento muy bastante lento además sus poderes son también bastante lentos y fáciles de librar oh creo eh bueno vamos a abrir el último este lo vamos a a detener esperemos que sea de cuatro estrellas porque no me han dado ninguno y pues yo quería me sentía con suerte pensé me sentía con tanta suerte que creí que me iban a dar uno de cuatro estrellas aquí oh rayos no ultrón siempre haciendo de las tuyas creo que es el segundo ultrón que me dieron en este momento oh rayos pues bueno creo que he perdido un poco las esperanzas pero bueno afortunadamente voy a abrir miren todo lo que nos dieron eh puros personajes porquería creo que no me dieron ninguno de tres maldita sea nomás puros de dos bueno vamos a volver a la cámara y vamos a abrir nuestro cristal de cuatro estrellas que es el último cristal que vamos a abrir por el día de hoy y pues me molesta algo que dura tanto en cargar este cada cosa que vas a hacer en este en esta aplicación bueno esperemos que nos salga algo bueno ya sea una viuda negra duplicada o o un wolverine yo quiero un wolverine porque a pesar de que en las guerras no es muy bueno como dije anteriormente es bastante bueno para cuando juegas de uno bueno blackball ese no sé que tan bueno sea la verdad desconozco ya que el que tengo de tres estrellas y de dos estrellas pues realmente nunca lo utilizo pero bueno es mejor opción que Hulkbuster que nos acaban de dar hace unos momentos y bueno hemos abierto todos los cristales del día de hoy entonces yo creo que pues tal vez sea bueno terminar este video y bueno eso ha sido todo por perdón es que pues bueno no estoy tan acostumbrado a hablarle a un celular estando yo solo pero bueno eso ha sido todo por el día de hoy los espero en el próximo video que haga lo haré cuando ya tenga un cristal de cinco estrellas o por lo menos uno de cuatro estrellas para que pues por lo menos puedan ver que me gano uno de cuatro estrellas y bueno si te gustó el video pues por favor ponle me gusta compártelo con tus amigos con tus enemigos también compártelo y también no olvides suscribirte para que me sienta más motivado para hacer más videos y hacer un alma muy feliz hasta la próxima adiós un saludo y un saludo un saludo Gracias.